La vacuna contra el dengue ya se encuentra disponible en el mercado local, fue el anuncio realizado por la empresa multinacional Sanofi Pasteur. La vacuna está compuesta por tres dosis y es efectiva contra todos los serotipos de la enfermedad, aunque resulta más efectiva en los serotipos más peligrosos del dengue. La vacuna fue experimentada durante 20 años y desde hace cinco años fue probada por primera vez en humanos. A nivel global fue probada en 40.000 personas de 25 países y 25 de estos países han concedido el registro para su utilización. Este inmunológico ha demostrado eficacia en casi todas las edades, sin embargo, su mejor beneficio se encontró en los mayores de nueve años. Dos estudios concluyeron que esta vacuna previene las consecuencias clínicas de la enfermedad y que evita 8 de cada 10 hospitalizaciones. La llegada de esta vacuna es una noticia esperanzadora, es un hecho histórico, estamos sumamente orgullosos de en este momento poder presentar esta nueva herramienta que seguro va a ayudar en el combate contra esta terrible enfermedad que nos viene afectando ya desde hace varios años. La vacuna Dengvaxia costará cerca de 700.000 guaraníes en el sector privado y será vendida únicamente bajo receta. Porque esta es una historia de trabajo en conjunto de hace más de un año con las autoridades locales para primero validar que esta herramienta es útil para el Paraguay y asimismo entender cuál es la mejor estrategia de vacunación el día de mañana. Cabe recordar que la mejor manera de prevenir el dengue y otras enfermedades sigue siendo eliminar todos los criaderos de mosquitos. Solamente hasta octubre de este año el Ministerio de Salud registró más de 2.500 casos confirmados de dengue en el país.